Otra invitación muy importante, Joan, es a que en la Navidad o el Día de los Regalos intentemos pensar en que estos animalitos son seres sintientes, ¿cierto? Ellos no son un regalo, no son un objeto, no son cosas. Entonces, ¿la invitación cuál es? A que en esta Navidad, más que regalar un animalito, pensemos en un juguete, en un divertimento, en enseñar, ¿cierto? Podría ser un libro, inclusive, que nos enseñara cómo debemos comportarnos y cómo tenemos o debemos tener responsablemente nuestros animales de compañía. Así que empecemos a pensar un poco más en ellos como esa parte que está anexa con nosotros, viviendo y compartiendo este planeta. Entonces, es entender que ellos como seres sintientes, como animalitos que están sufriendo muchas veces o padeciendo todas estas necesidades junto con nosotros, no son un regalo, no son cosas. Entonces, la invitación es a no regalar animalitos de compañía en estas festividades y mucho menos fauna silvestre.